Música Parece que lo vi el mato marido acá arriba. Pedí autorización para ir a buscarlo. ¿Le vas a preguntar o no por la verdad? Sí, me lo hablo. Puede monarquizarme con facilidad. Un maldito. Le contó como la mató. Es que le cortaron la cabeza así, punche, murió. Estaban arrancados como mordiscones. ¿El ser no lo mató? ¿Alguien es un canino? Ni un humano puede arrancarla. También lo creerías. Si querés hablar, haces esfuerzo por comunicarte. Me van a matar a todas, Cruz. Un apetito. Pero no puedo vivir en la sociedad mientras existe esta transmisión constante. Dice, muere, monstruo. ¡Aaah! ¡Gracias!